Mandío de Amores ya salió hoy, junto con Pepe. Ha demostrado gran talento por la música. La joven promesa del regional mexicano ha hecho muchos covers con canciones principalmente de su abuela Flor como Cielo Rojo y de Selena Quintanilla, entre otros. Además, ha hecho sus propias composiciones. También ha colaborado con artistas como Christian Nodal, Yuridia, Becky G, Thalia y Steve Aoki. Con este último artista hizo el cover de la canción La Gata Bajo la Lluvia, el cual le cambiaron de título por Invítame un Café. Esta colaboración llevó a Ángela a cantar con Aoki en el ADC de la Ciudad de México. Y aunque muchos se aplaudieron la presentación de la cantante, tras algunas semanas, Ángela reveló lo que realmente vivió en ese concierto. En una entrevista que tuvo en el canal de Erasno y la Chocolata, le preguntaron si se sintió nerviosa al presentarse en un escenario con muchísimas personas viéndola. Ella dijo no estaba tan nerviosa. Lo que sí te voy a decir es que yo nunca he estado en un escenario tan grande. Pero lo que le dio miedo a la famosa es el lugar donde estuvo parada. Pero que en el lugar donde yo pudiera estar parada era tan chiquito. El conductor le dijo, estás parada en una mesa casi. Era como de un metro de ancho y luego caías directo. Entonces yo tenía que tener cuidado, dijo Aguilar y siguió contando. No, no, o sea, yo pensaba que me iba a morir, pero dije, bueno, si me muero que sea aquí. Compartió la joven. Ante las palabras de Ángela, sus fans comentaron que nadie sabe lo que los artistas pasan, que podrían irse de un día para otro. Por lo que hay que evitar no dañarlos con comentarios negativos. ¿Pero tú qué opinas? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos.